Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer hoy un setup poco antes, ¿no? De dos meses, antes de que salga la nueva generación y voy a explicar cómo tengo aquí mi centro de mando. Vamos a ver por aquí que tengo la Xbox, que dentro de poco la cambiaremos, dentro de menos de 8 semanas, algo así, por la Xbox One. Y una semana después cambiaremos la Play 3 por la Play 4, que bueno, en el canal podréis verla de salida. El mismo día que salgan tendré cada una de las nuevas consolas, tanto de Microsoft como de Sony, y podréis ver cómo se mueven, ¿no? Esperemos que cumplan las expectativas. Y vamos a ver por aquí, porque hay gente que me ha preguntado bastante con qué grabo los gameplays, y yo uso la capturadora de Haupage, no sé si lo he dicho bien, Haupage, que para los amigos es la HD PVR 2. No está mal la capturadora, no me ha dado nunca ningún problema, bueno, sí, la semana pasada me dio un problema, pero bueno, de 500 vídeos un problema es una cantidad despreciable, o sea que no hay que preocuparse. Va directamente por HDMI con la Xbox y con la Play 3, tiene que ir por componentes, porque la Play 3 tiene una protección, ¿no? Para la HDMI, que la Play 4 no va a tener, y bueno, podremos conectarla directamente, y mientras esta capturadora, pues viva, pues seguiremos usándola, que no va mal, ¿no? De televisión uso esta Philips, que es una 20 pulgadas, me parece que es 20, y como juego muy cerca de la pantalla me sobra, ¿no? Porque he intentado jugar en pantallas grandes y en juegos, sobre todo en shooters, no me entero, y mejor esta, este tamaño de pantalla yo creo que es el más apropiado para jugar, ¿no? Para ver películas sí que está claro que es mejor algo más grande, pero bueno. Vamos a ver aquí los ordenadores, este es el portátil que uso para editar, que es un i5 con 8 de RAM, tiene, y tiene una tarjeta gráfica, una NVIDIA, la GeForce, la 620M, creo que es, que bueno, para un portátil es algo que no está mal, es decentillo, como digo, es el que siempre me llevo a todos sitios para editar y para hacer todo. Este de atrás, que tengo ahora mismo apagado, es el sobremesa, que también es un i5, y bueno, este lo uso para películas o cosas así, no le doy mucho uso realmente a este ordenador. De altavoces, bueno, tengo aquí unos 2.1, pero no los uso, no los he usado prácticamente nunca, porque lo que sí que uso son cascos, que tengo estos, que son muy buenos además. Como veis, te encierran aquí de mala manera la oreja, y suenan bárbaros, lo único malo es que quizás dan un poco de calor en verano, y más aquí en Alicante. Tienen además la diadema, que no es nada molesta, y te engancha perfectamente la cabeza. El micro es un poquito más flojo de calidad, pero bueno, se escucha bastante bien. Esto, tanto para Play 3 como para Xbox, es perfecto. Para PC no, porque el micrófono se queda un poco lejos de la boca, y coge poco rango de sonido. Para escuchar mejor en PC, o para grabar en PC, tengo estos, que son unos ozones, que no están nada mal, por 35 euros. El único problema es que me dejó de funcionar el micrófono por ciencia infusa, del día a la mañana. Así que tendré que llevárselos a un amigo, que me los veáis, y no que me los cambie. Porque la verdad es que estaba muy contento con este micrófono y con estos cascos. Yo los recomiendo para PC, para escuchar y para hablar muy bien, calidad-precio. Y me compré estos hace nada, prácticamente, que son los Triton, los AX180, que son los nuevos que ha salido, nuevo modelo de AX180, y vale justamente el doble que los ozones, y yo diría que son iguales. Incluso el casco es un poquito menos de calidad, pero vale y la verdad es que no es tan mal, pero para PC yo recomiendo estos. Y ya para Xbox, PC y Play 3, si usas las tres cosas, pues mejor estos. Bueno, vamos a ver, aquí tengo mi colección de películas, aquí como veis, puedes echarle un ojo rápido. De Blu-rays tengo poquitos. Bueno, aquí tengo una foto de mi tigre puma ahí, tigre puma fiero. Aquí tengo más pelis, aquí tengo prácticamente todas las de zombies. Tengo por ahí John Rambo. Y las de Aliens, que soy un gran seguidor de la saga Aliens. Y bueno, vamos a ver de juegos. Aquí tengo los que más estoy usando últimamente. Como ya sabréis, Grand Theft Auto V, el Pro, el Diablo 3 y el MotoGP. De Xbox estoy vendiendo todos, porque como no van a ser compatibles con la nueva generación, pues prefiero venderlos y así casi que me saco gratis las dos consolas. Solamente me queda esa birria de juegos, vendí 15 o así de Xbox. Y tengo esos porque me da muy poco dinero realmente, así que igual los regalo y todo. Y bueno, de Play 3, aquí tengo también los que me quedan, que también he vendido bastantes. He dejado bastante en consignia, como se puede decir, para la Play 4 y la Xbox. Bueno, aquí tengo los que me quedan. Que bueno, que hay muchos que me van a dar una birria de dinero, pero bueno. Y nada, este ha sido mi setup que utilizo. Como veis, no sé si también se ha visto por aquí el netbook. Este netbook es para cuando estoy ahí tumbado en el sofá o eso, pues nada, me tengo que poner a ver algo. Pues me pongo con este portátil que es bastante cómodo. Y nada, este ha sido mi setup justo antes, poco antes, dos meses antes de la nueva generación. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós, hasta luego, chao, chao, portaros bien.